Me debe de detestar, ¿qué va a hacer? Va a usar el dado malvado. Ah, se lo va a tirar a Waluigi. Ah, como que lo arruinas, ¿no? Claro, para que no alcance la estrella. Mira cómo se burla el marrito, un payaso. Mi corazón tiene pura maldad. Hola, magos y magas. Espero estén listos para la fiesta, porque hoy vamos a estar jugando Mario Party Super Stars. El nuevo marrito party que acaba de salir, cracks. Hermoso, precioso, maravilloso. Vamos a jugar en línea, diría yo, ¿no? Acuérdense que este Mario Party tiene por fin modo online así, bien estructuradito, bien bonito. O no sé si jugarlo single player con la computadora, no lo sé. Cuando te conces en internet, tus datos de jugador se mostrarán a otros usuarios, incluso en línea. Vamos a conectarnos. Vamos a ver si hay gente jugando en online. Recuerden que este juego acaba de salir el día de hoy. Está calientito, recién salidito del horno. Y déjenme saber, pues, en los comentarios si quieren que sigamos jugando cracks más Marrito Party Super Stars. Si quieren ver el modo de un solo jugador que me imagino también tiene, por ahora vamos a probar el online, ¿ok? ¿Te parece familiar, verdad que sí? Sí, es el reino champiñón, ¿no? Todo comenzó con esta tubería verde. El punto de partida del viaje para convertirse en la superestrella. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí sale la superestrella. ¡Ulalá! Si se te había olvidado, no te preocupes. Después de todo, fue hace muchísimo tiempo. Bueno, parece que estoy a cargo de todo. Grande, Koopa Troopa. ¡Grande, Koopa Troopa! En fin, que si te metes por la tubería, ese viaje volverá a comenzar. Ha pasado tanto tiempo que el Koopa se nota un poco desubicado y nervioso. ¿Pasado tanto tiempo de qué? ¿Desde el último Mario Party? Bueno, son dos años, ¿no? Tres años desde el último Mario Party. ¿Dónde se metieron? Que ya casi es hora. Ante todo, Ejem, quisiera agradecer su presencia aquí el día de hoy. Grande, el Koopa Troopa. Un caballero, ¿eh? Visitaremos algunos sitios que les resultarán conocidos y a los que no hemos vuelto en mucho tiempo. ¡Oh, right! ¡Oh, yes! ¡Maravilloso! No hay tiempo que perder. Vamos ya al mundo de Mario Party, a su pasado y a su presente. Claro, porque este juego trae como que tableros del pasado de Mario Party. Es como que regresa a las raíces del Mario Party, ¿no? Porque el último Mario Party estuvo medio raro, ¿no? Medio pezuñuelo. Miren qué genial la imagencita, ¿ah? Todos los personajes clásicos del marrito party ahí. Ajá, tenemos el mapita. Mira los recuerdos de aventuras pasadas o consulta tus récords. Uy, me metieron a la casita, pero no tengo aventuras pasadas todavía. Toad. Recién he comenzado a jugar. ¡Oh, y que a Toad! Miren el Kamek. ¡Ah! Con que tenemos visita en la casa de los datos. ¡Qué, je, je! Como es tu primera vez por aquí, te voy a enseñar algo interesante. Es una tarjeta Mario Party. Gracias a su avanzada tecnología puede hacer seguimiento de tus aventuras. Puedes personalizarla a tu gusto aquí mismo. Vamos, dale tu toque único e inimitable. Si te conectas a internet, jugadores de todo el mundo podrán ver tu tarjeta Mario Party. ¡Oh, qué bonito! Bueno, no puedo cambiarla mucho. ¡Oh, y ganqué genial! Le podemos poner... Vamos a ponerle de mi Mario Party favorito, el 2. Mi juego favorito. Tu tablero favorito. Woody Woods, Birthday Cake, Space Land. A mí me gustaba la isla tropical de Yoshi, aunque el Birthday Cake también estaba bonito, ¿no? Vamos a poner el Birthday Cake. Uno de tus favoritos. ¡Uy, mi minijuego favorito! ¡Uy, me encanta el de las pelotitas a mí, ¿eh? Es buenote el de las pelotitas, aunque también el bola de nieve es bien bonito. ¡Wow! ¡Qué bonito! Los minijuegos clásicos, ¿eh? El de saltar la cuerda me encantaba. ¡Me encantaba! El de saltar la cuerda. ¿Cuál otro? La planta. Dale al béisbol. Hay más. ¡Uy, fuera bombas! Es espectacular. ¿El de los tanquecitos no está? ¡Uy, sí! Tanques tácticos. Me encantan tanques tácticos. Mi personaje favorito. Don't do it, chiquen. Don't do it. Y ahí está, confirmo, ¿ah? De acuerdo. Bueno, pues ya sabes. Cada vez que quieras hacerle cambios puedes venir aquí. No creo que le quieras hacer cambios, cameca. Nos vemos. ¡Qué, je, je! Muy bien, ya quiero jugar. ¡Vamos! Quiero arrancar, que estoy emocionado, ¿ah? Emocionado me encuentro. Oigan. Mira los recuerdos de aventuras pasadas o consulta tus récords. A ver, monte minijuegos, emprende, embárcate en esta aventura para convertirte en superestrella, casa de la amistad, tienda Toad, y tenemos lo de Shy Guy que es casa de las opciones. Ya, vamos a Mario Party, pues, ¿no? Vamos a Mario Party a intentar jugar en línea. Acá es como los otros Mario Partys, al menos el 2 era así que con estrellas podías comprar como que minijueguitos. Acá es como monedas, parece. Ahí está el Koopa cayendo. Hermoso. Estás a punto de comenzar la aventura que decidirá quién es la superestrella. Prepárate para competir con gente de todo el mundo para ver quién es la superestrella quien participará en la aventura. ¡Druigi! Claro que sí. Podemos elegir la dificultad. Ya, miren. Vamos a comenzar en la isla tropical de Yoshi. Dificultad 1. Ah, ok. Puedo elegir todo. Bueno, buscar juegos donde salga, ¿no? El mapa que salga. Pensé que... Bueno, creo que podría haber elegido solo uno, ¿no? Buscando jugadores. A ver. A ver si encuentran a alguien que esté jugando esta joyita. ¡Oigan! ¡Qué bonito! Vamos a ver. Uy, miren. Puedes jugar mientras esperas. Qué genial. Con el monarca, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver, cracks. Si encuentra alguien. Ojalá. Cruzo los dedos, ¿ah? Cruzo los dedales. Bueno, no encontró a nadie. No sé si es muy pronto. Ok. Demonios. Pero no encontré a nadie. Así que supongo que vamos a intentar, ¿saben qué? Jugar el single player. Pues será, ¿no? Una partidita ahí con la computadora mientras vamos entrando en calor y luego ya jugamos el online más adelante, cracks. Si ustedes quieren ver el online, por supuesto que háganmelo saber, ¿ah? Háganmelo saber. A ver, ya estamos en el modo offline. ¡Qué emoción! ¿Sabes cómo se juega? Por supuesto. Koopa. Luigi va a participar y las computadoras van a ser Marrito, Waluigi y Wario. Un clásico, ¿ok? ¿Todo el mundo listo? Sí. Acá no te piden ponerle nivel a las computadoras, ¿o sí? Ah, no, sí. Vamos a ponerlos en experto, ¿ya? Para que me hagan porquería. Me encanta. Me encanta cuando son así demons. Exploran las dos islas unidas por puentes. Ya vamos a jugar la isla de Yoshi. Te recomiendo 15 rosas si vas a jugar en la isla tropical de Yoshi. Vamos a jugar 10 ronditas, ¿ya? Para que sea así fugaz. Estrellas de bonificación sí, ayuda sí, desventaja no. Ok. Por último, elige un set de minijuegos. Cada uno tiene una selección distinta. ¡Oh! De todo tipo. Nintendo 64. ¡Oh! Vamos a poner los clásicos de la 64. ¿Qué les parece? Porque yo, yo crecí con los Mario Party de la 64. Oigan, ¡qué bonito! ¡Ay! Que... Estoy emocionado. Estoy emocionado, oigan. Estoy emocionado por probar online también, ¿eh? ¡Ya llegamos! Estamos en la isla tropical de Yoshi. ¡Qué bonita la isla tropical de Yoshi! Hermosa, están sobresaltando sobre las sandías los Yoshi. Hace mucho tiempo una superestrella fugaz avistó unos Yoshis náufragos en esta isla. Al verlos, se apeadó de ellos y descendió para rescatarlos. ¡Qué acto tan heroico! La bondad de la superestrella conmovió enormemente a los Yoshis, tanto que decidieron quedarse aquí a esperar que aparezca otra superestrella. Y su paciente espera, hoy tuvo su recompensa. ¡Oh, yeah! Sí, porque llegó la hora de ver quién es la próxima superestrella. ¡Vamos! Bueno, yo tengo cosas que hacer, así que nos vemos después. Dice el Koopa Toad, se queda a cargo de todo. No hay problema. Supongo que me toca ser de guía. ¿Es la primera vez que juegan de este tablero? ¡No! Para que no me explique, yo voy así ciego, ¿ah? Primero vamos a decidir el orden. Muy bien, la clásica, saqué un 6, así que soy tercero. Mario comienza, Wario comienza en segunda posición, Luigi comienza en tercera posición y Waluigi en la cuarta. Están en orden de hermanos, ¿no? Mario, Wario, Luigi y Waluigi. Ahora que ya está decidido el orden, aquí van unas monedas para empezar. Ya, gracias Toad, sus 10 moneditas clásicas del Mario Party. Bueno, ¿y dónde está la estrella? Ajá, Toadette, Toadette, aquí está la estrella. Intente recoger todas las monedas que puedan en el camino. Ok, muy bien, con eso ya está todo listo, así que empezamos, ya saben, hagan su mejor esfuerzo, mucha suerte y a divertirse. Ronda 1, te toca, Mario. A ver, ¿puedes ver el tablero? ¿Puedes tirar el dado? Ok, está bonito, está bonita la interfaz, me gusta. Ahí va Marrito, súper rápido, agarra unas 3 moneditas, le toca a Wario Time, va a tirar su dadito Wario, todos están racheando obviamente hacia Toadette, pues, ¿no? Casilla de objeto, que acá le van a su ítem a Wario, ¿qué le van a dar? Bloque de teletransporte, intercambia, no vi, pero intercambia algo, Luigi Time, a ver, vamos a ver qué le sale a Druigi, oh, no, es un payaso Druigi, un bromista, casilla de evento, a ver qué va a pasar, oh, por Dios, se comieron a, ok, qué gran evento, eh, arruiné a Toadette, arruiné a Toadette, arruiné a todos, en realidad, vaya, Bowser y el Stray, intercambiaron sus lugares, te toca, Waluigi, Waluigi-san, ahí va Waluigi, saca un 4, se va corriendo para allá, casilla de la suerte, ay, qué lechero, este Waluigi, 10 monedas, este Waluigi está en todas, este Waluigi está en todas, muy bien, hora del primer minijuego, por fin, a ver, para 4 jugadores, va a ser un clásico de las 64, vamos a ver cuál sale, a ver, Derby de Bólidos, cuál es este, ok, Derby de Bólidos, lo comprendo, lo comprendo, sí, 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 sí me acuerdo de este minijuego, este es del Mario Party 2, este es del Marrito Party 2, qué genial, cómo los han remasterizado los minijuegos clásicos, qué bonito, cuántos minijuegos tendrá, me pregunto, creo que son como más de 200, ¿no? o 100, 2, 1, ¡vamos, Luigi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Metí la patibilca, no, estoy manejando pésimo, oigan, y la computadora está en experto, creo que, creo que me voy a ir al Demon con la computadora en experto, eso sí les digo, no, Luigi está fuera de control, está fuera de control, está fuera de control, la computadora me está, pero sacando la ventaja tremendísima, voy a quedar re último, creo que experto era muy ambicioso, oigan, creo que debí ponerlas en hard, o incluso en normal, ¿no? miren, lo, lo, o sea, todas están reñidísimas, menos Luigi, que es como una desgracia, ¿no? Se acabó, hermoso, quedé re último, ¿quién ganó? Mario gana, grande Mario, grande Marrito, tú sí, tú sí hermano, tú sí, buen trabajo Mario, victoria 10 puntos, ah, y a los otros le dieron 3 puntos, ¿por qué? ah, porque si había tercer y cuarto puesto, ok, ronda 2, te toca Mario, ahí va Marrito, va a tirar su daduki, uy, sacó 9 el payaso, se va para buscar a Toudet, obviamente, pues no, te doy la bienvenida a la tienda de objetos, ¿quieres comprar algo? ¿compró? no tiene dinero, ¿qué? ¿compró? oh no, el dado personalizado, este Marrito es en todas, ¿ah? no por nada es experto, me he metido en la boca del lobo, jugando contra computadoras expertas, ¿ah? la verdad es que me he metido en la boca del lobauri, se va Wario, obviamente va a seguir por ahí, casilla de vento, uy Wario, metiste la pata hermano, metiste la pata porque ahora regresa Bowser al sitio, tu adet se va al otro sitio, y yo creo que tengo chance de agarrar la estrella, ¡vamos Luigi! tienes que recoger monedas nomás hermano, ¿ah? vamos Luigi, cuatro, cuatrito, vamos para allá, uy, ya, casi de la suerte, ya que no tengo chance de ganar los minijuegos, al menos, moneditas, recibes una bolsa de objetos, para rellenarte de objetos hasta reventar, uh la la, hermoso, a ver que me dan, ¿qué me dieron? me dieron el tubo dorado, te te las transporta hacia una estrella, oh por dios, buenísimo, el hongo, suma cinco a lo que está en el dado, ok, ¿qué más? y tenemos intercambio de ubicaciones con un rival al azar, buenísimo, estoy, estoy hecho una máquina, me faltan monedas nomás, para usar mi tubo, ¿ah? ¡Wa Luigi te es! uy, ¿qué pasó? ¿me fui? ¿dónde estoy? ¿y Luigi? ¿dónde está Luigi? casi de la suerte, recibes un dado personalizado, ok, bueno, ese dado está bueno, están bien regalones en este mapita, está regalón, minijuego, ¿todos contra Wario? no, para cuatro jugadores, a ver cuál sale, a ver cuál sale ahora, cuál saldrá, maratón mecánico, ¿tendré chance de ganar? ah, ok, ese es darle, darle cuerda, ok, estoy practicando aquí, ok, una desgracia, ya, a ver, voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a intentarlo, uno, dos, tres, va, mi dedito, vamos Luigi, vamos, ah, vamos Luigi, vamos, no, se está quedando mi shy guy, vamos shy guy, diez metros, vamos, no se cansa nadie, ahí está la meta, no, hemos pasado los veinte metros, no se cansa ni uno, veinte metros, oh por dios, Mario está primero, aunque están todos empatados, no, uy, no sea rata, no sea rata, es imposible ganarles, oiga, y apreté, ustedes han visto, apreté a la velocidad del rayo, 50 metros, no, qué abuso, Mario eres un abusivo hermano, o sea, tiene, tiene turbo, la computadora, tiene, tiene turbo, bueno, era de esperarse, ¿no? Era de esperarse, no sé por qué me sorprendo, en verdad, lo puse en experto, no sé por qué me sorprendo, ronda, tres, te toca Mario, tira tu dadito, Mario, tu dadiqui, sacó un nueve, el payaso este, ahorita va por la estrella, abrí, uy no, Bowser, qué pasó, espero que hayas ahorrado, es un objeto que ha pasado por muchas manos, te lo voy a dejar por 15 monedas, ok, lo arruinaron al marrito, qué le dan, qué le dieron, un bloque, solo saca, dado malvado, pero ese puede servir, ¿no? a veces cuando quieres esquivar algo, a veces cuando quieres esquivar algo, viva, oh, puede dejar reacciones, miren, qué genial, viva, qué, 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 increíble, Mario encontró un bloque oculto, que no sea rata, Mario, no pues, o sea, la suerte lo acompaña, este fontanero apestoso, la suerte lo acompaña, te toca Wario, ahí va Wario, ahí va Wario, 10, sacó el payaso, ok, te doy la bienvenida, va a comprar algo de hecho, porque todos compran acá, ¿qué compró Wario? Compró el dado personalizado, ok, están que, están que invierten en sus dados personalizados, ¿no? Wario está con una moneda, te toca Luigi, déjame ver el tablero un ratito, puedes usar el objeto que acabas de conseguir, ¿quieres probarlo? No, un ratito, déjame ver más bien el mapa, ok, siga a la derecha tu adet, así que me la voy a jugar, me voy a ir por la derecha, ¡uno! No es que así yo no voy a llegar a ningún lado, ¿ah? Ya les digo yo, así yo no voy a llegar, pero a ningún lado, o sea, de uno en uno, va a usar el dado personalizado, ¿por qué? ¿Por qué Wario? ¿Por qué lo harías, hermano? Sacó tres, ¿para qué? Oh, quiere cambiar a, ah no, quiere pasar por ahí, por el peaje, tendrá una moneda, va a pagar, ok, ¿cuántas monedas? Una nomás, ya, buena gente, buena gente Wario, no nos quiere bloquear, pero acuérdense que mientras más le pagas al pisotón, el siguiente que pase por ahí, tiene que pagarle más todavía, ¿no? Ok, va a ser equipo de Waluigi con Wario en este minijuego, y va a ser con mi hermanito, ya, Mario está roto, así que, deberíamos de ganar, ¿ah? Aunque lo podría arruinar yo a Mario también, ¿no? Estallido de globos, turu 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 turu, inflen el globo de Bowser hasta que explote, presten atención, ok, con L le bombeamos, y con R mantenemos, ok, ya, ok, entendí, vamos, Marrito, Marrito, espero ayudarte hermano, espero ayudarte Marrito, vamos, 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 uy, lo estoy haciendo más rápido que Mario, creo, apúrate hoy apestoso, no me arruines Mario, nos están ganando, oh no, oh no, oh no, perdí, perdí, perdí otra vez, no gano una, ni con Mario, oiga, ni con la computadora gano, así nunca voy a ahorrar para las, para la estrella, así no vamos a llegar nunca a las 20 monedas, eh, ronda 4, te toca Mario, me debo odiar Mario, me debe detestar, ¿qué va a hacer? va a usar el dado malvado, ah, se lo va a tirar a Waluigi, ah, como que lo arruinas, ¿no? claro, para que no alcance la estrella, miren como se burla el Marrito, un payaso, todo un payaso el Marrito, ¿no? un payaso de aquellos, eh, sacó sus 3 moneditas, le toca al Wario, Wario Time, va a sacar su cuatrito, Wario Time, ¿no? ajá, oh la la, ¿qué pasó Wario Time? lo caí está en el, en el bloquecito rojo, ya Luigi, saca más de, más que uno pues, más que uno hermano, más que uno, 10, grande, grande Luigi, aunque igual no tenemos monedas, pero voy a pagar, voy a pagar, voy a pagar 2 nomás, soy pobre Don Pisotón, 2 es todo lo que te puedo ofrecer, Don Pisotón, ¿ya? el Don Pisotón acepta, ok, uy, estoy a nada de Taudet, o sea, si no le, si no gano este minijuego, no la, no la, no la consigo a Taudet, ¿ah? si no gano este minijuego, arruinado estoy, ¿ah? arruinado me declaro, tengo que ganar, como sea tengo que ganar, ¿ah? ya, tenemos que ganarle, es solo Wario contra los 3, por favor, por favor, solo 6 monedas, si gano, la hago linda, evita el foco, carrénme, a ver, ok, hay que mover el foco, esquiva los focos del equipo rival, claro, hay que iluminarlo, ¿no? hay que iluminarlo al Wario, ya, 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 vamos equipo, vamos equipo a ganar, señores, adelante, vamos, ahí lo veo, ¿ah? ahí lo veo al Demon, ahí lo veo al Demon, ahí está, ahí está el Diabolo, ahí está el Diabolo, uy, se está escapando bien el Diabolo, ¿ah? ¿eh? ¿pero qué? ¿se hunde a cada rato? una payasada, no entiendo, no entiendo, ¿pero qué? o sea, ah, ve las burbujas, puedes ver las burbujas, ah, ojito con eso, oh, no va a ganar Wario, ¡vamos! ¡yes! lo atrapamos, me gano, me gano moneditas, por fin, carreado por las computadoras, experto, pero no importa, lo importante es ganar, oigan, vamos, 10 moneditas para este Luigi, Mario mantiene el puesto 1, pero no por mucho, ¿eh? Marrito, alguien te pisa los talones, y ese alguien es tu hermano Luigi, te toca Mario, sacó 6, y está, si quiere acercar, estamos muy orgullosos de ti, acepta esas 10 monedas, dice, oh, si das la vuelta te dan 10 moneditas, es como el go en monopolio, ¿no? Ese marrito es millonario, ¿ah? Tiene sus millones, te toca Wario, te toca jugarle al Bowser ahí, uy, si sacaba uno me arruinaba, porque iba a cambiar de lugar la estrella, a ver, tengo monedas para ti, ¿qué? Qué buena gente el Bowser, está buena, buena gente el Bowser, ya Luigi, escúchame, vamos a asegurar, ya, vamos a asegurar usando el hongo, ahí aseguramos, porque no debe ser que saque uno, con mi suerte, es reposible, ¿ah? 6 más 5, 11, ya, listo, te la compro, Taudet, me la compro, Taudet, listo, 20 moneditas, esta estrella es para ti, mucha gracia, Taudet, grande, estrella conseguida, hermoso, 6, 5, 4, uy, el fantasma, le roba a tu rival una estrella, a ver, monedas, róbale, a Mario, que tiene un montón de monedas, ¿ah? Róbale, róbale, voy a por tus monedas, oprime a sin parar, pero Mario es la máquina de los dedos, ¿ah? Este marrito va a apretar a la velocidad del rayo para que no le robe nada, ¿cuántas le robamos? Uy, está bueno, 11 monedotas, va a buscar venganza, Mario, eso sí les voy a decir, ¿ah? Va a ir en busca de venganza contra Uichi, 5, 4, 3, 2, 1, casilla de evento, va a cambiar de lugar la Taudet, sí, va a cambiar de lugar la Taudet, se va para el otro lado, ¿ah? Bueno, yo pensé que se había cambiado de lugar ahora que la habíamos comprado, ¿ah? Le toca a Waluigi, time for Waluigi, sacó dos nomás Waluigi, está lentito el Waluigi, está re lento el Waluigi, ¿qué? No, encontré un bloque oculto, este payaso, 3, ¿están por, por qué no me salen a mí los bloques ocultos? ¿Por qué no tengo suerte? Automáticamente se pone en primer puesto Waluigi porque tiene 47 monedas, o sea, minijuego extra, monedas por dos, para cuatro jugadores, oh, por Dios, oh, no, es minijuego, tengo que ganar esto, cortes locos, ¿cuáles cortes locos? Ay, ay, acá la computadora debe ser una machín también, ¿ah? Acá la computadora debe estar en todas, ¿ah? Debe estar en todas, bueno, vamos a intentar cortes locos, ¿ya? Vamos a intentar cortes locos, adelante, cortes locos, hay que cortar bien bonito, ajá, ya, le damos su formita al chip chip, al chip chip, que habla el chain chomp, urudes, no veo nada ahí porque el cuerpito de Luigi me tapa, no veo nada, la computadora sabe, pues, ¿dónde está? Ellos no tienen que ver, ellos están programados, una desgracia, ¿no? Aunque no lo hice tan mal, creo, ¿ah? Se acabó, ¿quién ganó? No, Waluigi me ganó por un punto, todo un payaso, Waluigi, todo un payaso, Waluigi gana con su rosita, mírenlo este apestoso de Waluigi, ay, bueno, victoria, 20 puntazos, mantiene el primer puesto, pero ojito que yo ya tengo 20 monedas para comprar, para comprar la estrella, solo faltan 5 rondas, veamos cómo va la clasificación, primero va Waluigi, segundo va Mario, tercero va Luigi, y cuarto va Wario, se nota que se están esforzando, es un espectáculo muy emocionante, ¿quién ganará? Vamos a ver qué dice alguno de nuestros corresponsales, esta vez nos acompaña alguien lleno de púas, a ver qué nos cuentas, blup, 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 todo apunta a que Luigi se alzará con la victoria, grande, pues ya lo escucharon, acércate Luigi, oh por dios, Luigi está a punto de ganar y recibirá 20 monedas, vamos, gracias jueguito, gracias, ahora que estamos en la recta final, las monedas que obtengan en una casilla azul serán 6, y las rojas también, además si al menos un jugador descarga en la misma casilla tendremos un duelo, aún no está decidido quién ganará, que nadie se rinda ni se relaje, te toca Mario, le toca el barrito, va a usar su dado personalizado, no sé para qué la verdad, no sé qué pretende, sacó 10 obviamente, quiere acercarse como sea la estrella, ¿no? es un payasín, ¿qué va a comprar? va a comprar algo de hecho, ¿no? 25 que compró el tubo, ah, el tubo, vivo, pero a mí me lo dieron gratis ese tubo, ¿ah? lo siento Marrito, lo siento Marrito, yo lo tengo, yo lo obtuve gratis el tubauri, ¿eh? uy, ¿qué pasó? no te cree, otra vez, oigan, qué suertudo es este Marrito, ¿ah? dos bloques ocultos he encontrado, le toca al barrio, le toca al barrio, va a usar el bloque personalizado, ¿no? no sé para qué en verdad, no sé qué pretenden estos payasitos, ¿ah? ok, le dan 10 puntos por dar la vuelta a la meta, yo creo que voy a usar mi tubo, ¿ah? dependiendo de qué tan lejos esté Toadette, pero creo que va a valer, va a valer la pena usar mi tubo, ¿no? ¿dónde estoy? ¿a cuántos bloques estoy? a 12 o más casillas, no, vamos a usar, vamos a usar la tubería dorada, de frente no más, no hay que perder el tiempo en Mario Party, ya Toadette, véndeme la estrellita, te lo voy a agradecer bastante, ok, 5 puntitos, no pasa nada, otra vez Luigi, 20 monedas, equivale a una super estrella, y tenemos nuestra segunda super estrella, contra todo pronóstico, podría ser que le ganemos, a las computadoras en experto, uno nunca sabe, Mario Party tiene mucha suerte también, así que, uy, encontré un bloque, vamos, por fin, vamos, otra estrella, estamos con suerte, estamos con suerte, podría avecinarse una victoria, Druigi, Bertiana Crax, le toca al, Waluigi, Waluigi, cambiando de lugar a las, a la Toadette con el Bowser, muy bien, ya sabemos lo que ocurre ahí, se fueron para el otro lado, y se viene el minijuego, a ver, a ver, vamos a ver de qué va el minijuegazo, eh, todo contra Waluigi, no, es para cuatro jugadores, a ver qué sale, baile mareado, sombrías voladoras, bolas de nieve, ok, ¿cuál es este? Este es el de Mario Party 3, con B hacemos bola, nos movemos, oh, por Dios, ojo, haz bola de nieve y úsala para empujar a tus rivales, ok, ya me empujaron ahí en el, en el calentamiento, ah, a ver, adelante, a ver, vamos a armar la bolita, y vamos a usarla para empujar a los rivales, toma, Wario, te fuiste al demon, amiguito, vamos a botar al Marrito, que es el, es el payaso máximo, ah, ese Marrito es un demon, ah, me quiere botar, ahí va, ahí va, oh, Waluigi, traicionero el Waluigi, oh, por Dios, no, uff, ese Mario, teledirigida la bola de nieve que me tiró Mario, ah, está re loco el Mario, ganó, obviamente, pues un dimmer, gana Mario, clarísimo, más claro que el agua, o sea, ¿cómo se le gana eso? ¿Cómo se le gana ese demonio? me pregunto yo, 10 puntazos para Mario, bueno, al menos me dieron 3 moneditas ahí, no sé por qué, premio consuelo, tal vez, 4 ronditas restantes, te toca Mario, que va a ser Marrito, va a usar sus objetos, claro, ni tonto, ni perezoso el Marrito, va a usar su tubo dorado, por supuesto, inteligente, este apestoso, ahí va, ahí va el Marrito, ahí va el Marrito, se compra su estrellita, ahí va el Marrito con su estrella, yuki, estrella conseguida, grande Mario, 5, 4, 3, 2, 1, uy, qué pena Marrito, qué pena mi Marrito, le toca al Warrios, le toca al re Warrio, bloque, uy, eso es una jugada un tanto ambiciosa, y un tanto peligrosa, ¿con quién cambiará? Con Mario, ¿se acercó? ¿le combinó o no? Yo creo que sí, porque va a poder robar, uy, me va a robar mi estrella este payaso, me va a robar mi estrella, ah, no, no le alcanza, me robó monedas este desgraciado, ¿por qué no le robó a Waluigi, que tiene 70 monedas, ah? ¿por qué no le, lo robó a Waluigi, que tiene 70? Me arruinó, ah, bueno, me robó 8, no es tanto, debió robarle a Waluigi, en verdad, mala jugada Warrio, tontín eres, eres un tontín hermano, eres un tontín compañero, o sea, o está coludido con Waluigi, ¿cómo es la cosa? Miren ese Yoshi durmiendo en el melón, qué hermoso, Luigi time, a ver, 5, vamos para allá Luigi, vamos, mi 10 monedas de bonification, muchas gracias, Koopa Troopa, yes, 5, 4, uy, ay, ay, casilla de la suerte, a ver qué sale, qué me sale, don pisotón, recibe 10 monedas, no me quejo, no me quejo, yes, ahí le toca, le toca al Waluigi, que saca el Waluigi, 4, se fue al rojo, o sea, va a ser Waluigi con Mario, contra Wario y yo, de repente me da mejor con Wario que con Mario, no, no lo sé, vamos a ver, vamos Wario, parejas disparejas, ahí, parejas disparejas, cracks, a ver, agarra cereza con A, y soltar con B, ok, tenemos que agarrar la cereza, y lanzársela, ¿no? ok, ya, ya practiqué, vamos, vamos Wario, tú y yo, qué buen minijuego este de aquí, este no lo recuerdo, ahí te va Wario, toma, toma apestoso, vamos, él no va a fallar una, yo confío en Wario, yo confío en que no va a fallar una, porque es una machine, porque es una, ay, fallé yo ahí, perdóname Wario, perdóname Wario, ahí te va unita, ahí te van de 3, esa no la podemos fallar, oh, fallamos, porque soy un apestoso, perdóname Wario, soy el peor Wario, oh, la mandé al Demon, vamos, no quiero ni ver cuánto puntaje tienen los otros, no quiero ni ver, 27 nos ganaron, ay Wario, perdóname, fue porque fallé una de a 3, oigan, Waluigi y Mario ganan, no me sorprende, yo estoy siempre en los equipos, yo los arruino a todos, pero aún así, estamos primeros, aún así, seguimos primeros, cracks, ¿dónde está la estrella? quiero saber, está a la derecha, la estrella, uy, Waluigi está ahí nomás de la estrella, Waluigi está ahí nomás, si uso ese bloque y me teletransa, miren todas las emojis que hay, gracias, genial, ay, qué buena, oigan, eso de las reacciones para el online está brutal, dado personalizado, este Marrito quiere comprar más estrellas como sea, no va a aceptar un no por respuesta, Marrito, recibes 10 monedas, ahí va el Marrito con sus 10 monedasas, le toca al Wario ahora, al Wario Time, ahí va Wario, va a sacar 2, el apestoso, 1, 2, uy, ay, ay, a probar suerte, uy, no, odio este minijuego, siempre termino, siempre termino perjudicado en este minijuego, no tengo suerte yo, va a salir mi cara seguramente, Waluigi, oh, menos mal, se arruinó Wario, se arruinó solito Wario, ahí está, le da a su hermano sus 30 monedasas, lo siento, Wario, no tuviste suerte hermano, probaste tu suerte y te fue esquiva, vamos a usar el bloque, ahora o nunca, que me teletransporte con Waluigi, vamos, con Waluigi, con Waluigi, con Waluigi, vamos, 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 la suerte me sonríe, la suerte me sonríe, cracks, que bonito, le compramos a Toadette, por supuesto, otra super estrella más, a menos que Mario consiga 2 estrellas en 2 turnos, va a estar complicado que me gane, va a estar complicado, va a estar complicado, pero nunca se sabe, casilla de evento, ok, se tragaron a, a la Toadette, pobrecito, están que se la tragan todo el rato, a la pobre Toadette, vaya, vamos a usar el estrella, a menos sus lugares, te toca Waluigi, Waluigi me da a odiar también, me ha ganado el odio de Waluigi seguramente, ahí va Waluigi, se va para arriba a buscar obviamente la estrella por el otro lado, minijuego, que saldrá, que saldrá, que saldrá, todos contra Luigi, si, todos contra Luigi, ya, dejaba el control mejor, no, o sea, ni intentarlo en verdad, sombría voladora, ya, este es un minijuego para recolectar moneditas, ok, nos movemos, y podemos abrir y cerrar el paraguas con A, ya, ok, vamos, este de Mario Party 3, este no lo recuerdo, de Mario Party 3, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, hay que recolectar monedas, vamos, adelante, oye, no estoy recolectando ninguna moneda, ahí recolecté unita, aunque sea, alguito es alguito, se cierra solito cuando llegas al tope de la pantalla, uy, hay una bolsita ahí, que rico, la bolsuki ahí, vamos, Luigi, sigue recolectando, tengo 10 monedotas, uy, otra bolsita, otra bolsita, no, Wario se la agarró, otra bolsita, uy, Wario se la volvió a agarrar, ese Wario es millonario, gracias a este minijuego, hay otra bolsita ahí, Wario, deja de arruinarme con las bolsitas, hermano, se acabó 24 monedas, Wario 14, el que menos recolectó fui yo, bueno, pero todos ganan aquí, todos ganan, no hay que sentirse mal, todos, todos ganan alguito, ¿no? un cariño para todos, un cariño para todos, ¿qué, qué, qué? mantiene el puesto 1 Luigi, genial, hermoso, precioso, rodas restantes, dos, solo dos ronditas, dos ronditas, y podríamos declararnos los ganadores, contra todo pronóstico, contra tres computadores inexperto, ahí va Marrito, lanza su daduelo, sigue avanzando tranquilo el hombre, el fontanero, no encuentra peligros, le toca a Wario ahora, ahí va Wario, saca dos, cayó en casilla de suerte, no, casilla de objetos, esos son buenos, esos son buenos, y te toca la bolsa sobre todo, ¿no? Reta duelo al rival que elijas, ese Wario de hecho nos va a retar en el próximo, ¿no? A mí espero, no quiero ver a dos computadoras jugando, espero me rete a mí el Wario, te reto Wario, uy ya, vamos a robar, no puedo robar estrellas, ¿no? 50, ya vamos a robarle a Waluigi, que tiene 129 estrellotas, ¿ah? Mientras más, perdón, 129 monedas, mientras más monedas tiene el oponente al que le robas, más monedas sacas, ¿ah? Más monedas sacas, ¿cuántos? ¿7 nomás? No de gracia, buh, hoy has bien tu trabajo, buh, has bien tu trabajo, hermano, qué sé, es una vergüenza eres, casilla de evento, ok, ok, los arruiné, Tuadette regresa, Tuadette regresa ahí, va a estar difícil que yo llegue a donde Tuadette, ¿ah? En un turno, porque queda un turno nomás, una sola movida me queda, vamos a ver qué hace Waluigi, a ver si cambia algo, va a comprar de todas maneras, tiene demasiado dinero Waluigi, compró un tubo para usarlo en el último turno, inteligente Waluigi, pero no va a alcanzar igual, ¿ah? Se va a quedar con dos estrellas, no va a alcanzar, no le va a alcanzar al Waluigi Berto, a ver, minijuego, uh la la, hola Wario, otra vez te voy a llevar a la ruina Wario, perdóname, perdóname Don Wario, pilotos del cielo, a ver, cómo es esto, girar, batir alas, practica antes de jugar, ok, ya yo, yo, el asiento delantero gira, ok, yo giro, y el de la izquierda, el de atrás bate alas, ya, yo solo tengo que guiarnos, ¿ah? yo solo tengo que guiarnos, nada más, vamos, vamos Luigi Sin, 3, 2, 1, go, vamos, tú mismo eres Wario, ¿ah? Dame la gasolina, Wario, rapapapapapa, esa musiquita es hermosa, ¿ah? Ok, vamos bien Wario, ¿ah? Contra todo pronóstico, vamos bien, nos quieren pasar Wario, pero tranquilo, tranquilo hermano, vamos, vamos a meterle ganas, compañero, vamos, Esquive el cañonzote Ajá Ahora se vienen los globos Bowser Bertianos Cuidado con la Bombiki Ahí está La Metiki Le ganamos Los destrozamos Wario Por fin lleve a un equipo a la victoria Oigan, aleluya, Luigi Y Wario Nuevo récord encima Ya que no hay récords todavía Mantenemos el primer puesto Excelente Grande Trujillo Última ronda, cracks Le toca al Mario El marrito, vamos a ver qué hace No usó su tubo, no había comprado un tubo El Mario ya lo usó Bueno, a Mario lo van a arruinar Te dejó 11 monedas Que él le ha comprado Bueno, igual ya no sirven los ítems ahorita Así que Lo siento Mario Te quedarás con ese bloquecito ahí en tus bolsillos Adiós Oh, está triste Está muy triste El peso Ñín Genial Toma 10 monedas Como Bonification Ahí están las 10 monedas Marrito celebra Claro que sí Ya no sé Para el pobre marrito Le están dando todo en el último turno Cuando ya no lo necesita Creo que ganamos Ah, bueno Espérense No No, no, no Todavía Todavía ¿A quién va a retar? Uy, me retó a mí Todavía Tenemos el Recuerden que todavía Tenemos las estrellas De bonificación Del final Ahí puede cambiar la cosa ¿Cuántas monedas quieren invertir? ¿Cuántas monedas quieren invertir? 30 Monedas Que agresivo Wario Tranquilo Tranquilo Wario Hay una estrella Por tener la mayor cantidad de monedas Así que debería intentar ganarle Vaya Tenemos un total de 60 monedas ¿Quién se la llevará todo listo? Pues adelante Yes A ver Controles Ah, ok Es este minijuego de acá Este sí lo conozco Este sí lo conozco Ok, hay que desplazarse Ya Tenemos que llegar a la meta rapidito A ver Vamos Adelante Ajá Tenemos que ganar, ¿no? Supongo Sí, sí, sí Tenemos que ganar Es una carrera Es una carrera contra el Wario Wahoo Yahoo Vamos No sé si estoy adelante de él o no Pero Siento que no lo estoy haciendo tan mal Ah, se me están pasando todos los Los Ay, los boosts Son claves Los boosts Ah, se me pasaron todos los boosts Vamos No Me arruiné ahí, ¿ah? Uy, se arruinó Se arruinó Wario también, ¿ah? Ah, Dios mío Fallé todo ahí Gané Le gané al apestoso Vamos, Luigi Oigan, Luigi Stonefire, ¿ah? Stonefire el día de hoy Me ha sorprendido Don Druich Ya tenemos un resultado Luigi se vio a 60 monedos Oh, te viene la cara de Wario Todo triste Con su narizota Pobrecito el Wario Para eso me retas, Wario Mejor suerte la próxima vez, Wario Mejor suerte, hermano Ya no llegas a la estrella, compañero Resígnate, nomás Yo tampoco llego, pero bueno No me importa tanto porque tengo cuatro, ¿ah? Ok, seis moneditas Y le toca a Waluigi Y con eso cerramos el tablero Nos vamos al último minijuego Y a ver los resultados Ya va a comprar su estrella Está bien Entiendo No hay problema Hazlo si deseas Don Waluigi Ahí va Comprale rapidito, por favor Y nos vamos al último minijuego Y luego a las premiaciones, ¿ah? Ahí está la estrellita del Waluigi, ¿ah? Estrella conseguida 7, 6, 5, 4, 3 ¿A quién le va a robar? Uy, va a robar un estrella No Me empató Me empató Waluigi No esperaba eso, ¿ah? No esperaba eso, cracks Compró dos estrella en un turno Ahora la lucha va a ser entre Waluigi y yo O hasta Mario entra al bolo Porque Mario ha ganado más minijuegos Se va a llevar la estrella y los minijuegos Yo no sé qué va a pasar al final de esto, ¿ah? Emocionante hasta el final El Mario Party Oh, no 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 Uf Pensé que podía ser una estrella Último minijuego Todo o nada, cracks Esto puede definir también Quién se lleva a la estrella de los minijuegos Yo difícil porque he ganado, creo, dos nomás Pero al menos tengo que quitarle la chance a alguien más, ¿ah? Ok, tenemos que atrapar el megachampiñón Y chocar contra los rivales, ya Vamos Vamos, Luigi Adelante Ahí está el megachampiñón ¡Uy, lo agarré yo! Ven acá, pestosos Ven acá, pestoso Uy, no tengo mucho control sobre Luigi, ¿ah? Ajá Ok, no tienes mucho ¡Uy, ahí está el megachampiñón! ¡Ulala! Me mató Los mató a todos con su panzota, Wario Muy bien, Wario Ganó Ok, ganó Wario Ya terminaron todas las rondas Buen trabajo Veamos los resultados Bueno, ¿quién se alzará con la victoria? Primero vamos a ver las bonificaciones La primera bonificación es Para quien haya demostrado tener más recursos Y haya usado más objetos Y es para Luigi, 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 Luigi Mario Y por último, Luigi Vamos Vamos Aunque creo que Mario se la va a llegar por los Se la va a llegar por los minijuegos O sea, la segunda bonificación es Para quien con gran coraje haya caído en más casillas de Bowser Y es para Ese es para Wario, ¿no? O para Wario, creo Nadie se lleva la bonificación Muy bien Y ahora es el momento más esperado La victoria es para Luigi Contra todo pronóstico Eres la super estrella Vamos Me complace anunciar que Luigi quedó en primer lugar Lograste la victoria Y además con un montón de monedas Mario quedó en segundo lugar Lo dice todo y se hizo muy cerca Ganaste más minijuegos que nadie ¡Qué habilidad! Waluigi quedó en tercer puesto Dando un espectáculo hasta el final Encontraraste más bloques ocultos que nadie ¡Qué afán de exploración! El cuarto puesto es para Wario Nunca perdiste la esperanza ¡Qué despliegue de talento! Cualquiera podría haber ganado Vamos ya con los resultados finales Hermoso Hermoso, precioso Lo hicimos bien A cuatro estrellas saqué después de todo Una preciosura Y metemos al chanchito Unas cuantas estrellitas Para comprar cositas en la tienda ¿No? Uy, subimos de nivel, miren Ya no somos tan principiantes Ajá La tienda de Toad recibió música Diseños de tarjeta y páginas de tableros Se agregaron nuevas reacciones a la tienda de Toad Ajá Puedes comprar Puedes comprar Cositas Vamos a ver la tienda un ratito A ver qué novedades ofrece A ver, la tienda Toad Tenemos mil veinte monedas ¡Qué bueno verte! Tenemos reacciones Música Páginas de enciclopedia Diseños para la tarjeta Mario Party Puedes obtener monedas jugando a los tableros y minijuegos Adelante Mira todo lo que quieras Vende ¡Ah! Reacciones para usarlas ¡Qué buena! ¡No! Esta me gusta Me la va a comprar Me la compro Gracias por tu compra Diseño de tarjetas La tarjeta retro está buenísima Mírenla Para mejorar mi tarjetita, ¿no? Me la compro Enciclopedia Página de Mario Sí, claro ¡Ah! Y puedes ver las páginas de los personajes luego, ¿no? Y la música Puedes comprar la isla tropical ¡Wow! Las músicas son caras, ¿ah? Mario Party 3 Bueno Iremos comprando de a poco las cositas Vuelve pronto Dice el Toad Y bueno Eso ha sido Mario Party Superstar En single player Espero les haya gustado Si quieren ver más Mario Party Por aquí, por el canal Si quieren verme jugar online Cracks Ya saben lo que tienen que hacer Apoyen con esos pulgarcitos arriba Déjenmelo saber en los comentarios Y yo con mucho gusto Lo haré, mis maguitos y maguitas Vamos a mandar ya los tres Saluditos del video El primer saludo da para Leandro Pitax Que nos pide jugar el Stigman Supreme Ajá El segundo saludo para el Oscuro Que dice que quiere que juguemos Outlast, Little Dine Bar 2 Y Amnesia Y el último saludo para Capuchaman Que nos pide jugar Ghostbusters The Game Remastered Saludos para Lul Le hago llegar tus saludos, crack A todos ustedes les mando Un enorme, enorme abrazo Ya nos estamos viendo Mavos y más Los quiero mucho Hasta la próxima, chicos Muchas gracias Muchas gracias